plantea una cuestión que al menos resulta un tanto incómoda desde el punto de vista de lo que la propia ciudadanía siente que fue el resultado del 4 de septiembre cuando ella dice que las campañas de miedo de odio, de fomento a la discriminación de ciertos grupos, la no respuesta el permanente levantamiento de barreras para no seguir avanzando en derechos pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienen es algo que en Chile generó el éxito o el rechazo, es decir, una campaña del terror es simplemente insultar al 61,8% de los chilenos que votó rechazo es decir, 6 de cada 10 chilenos, incluso un poco más que participaron del plebiscito y votaron rechazo fueron engañados por una campaña del terror, no tuvieron reflexión propia, no fueron capaces de darse cuenta de que le estaban metiendo el dedo en la boca de que en estricto rigor les hicieron creer cosas que no era verdad y que en el fondo Chile se perdió una estupenda posibilidad de tener esa nueva constitución me parece que la verdad la opinión de Irina Caramano en este punto disiente bastante de lo que al menos formalmente ha planteado el mismo presidente cuando señala que uno no puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia y el pueblo se pronunció esta es una opinión también por cierto personal y particular no porque lo hayan engañado a través de una campaña del terror sino porque como nos ha quedado meridianamente claro la constitución radical partizana discriminatoria que se identificaba con ciertos grupos pero era muy excluyente de otros y todo lo que vimos durante el último tiempo fue lo que finalmente no conquistó no convenció y generó finalmente el rechazo de buena parte de los chilenos es cierto es una opinión personal es cierto también que es la opinión personal de la pareja del presidente a quien acompaña permanentemente en montones de actividades oficiales que hasta hace poco sí fue funcionaria pública y es cierto tiene derecho a tener su propia opinión pero es inevitable que uno lo disocie del propio mandatario cuando forma parte de su vida cotidiana eskre y